Hay dos aplicaciones en la ciudad que se desempeñan en el servicio de taxi y que están funcionando de manera correcta. Casualmente ayer, a raíz de lo que me comentaste de la federación, tuvimos una reunión a través del Zoom, donde se presentaron los abogados de cada asociación, donde se va a realizar una demanda, se está estudiando al Estado, porque obviamente todo este movimiento es político, estas empresas son muy grandes, manejan mucho dinero, muchísimo dinero. Entonces, bueno, vamos a estar atentos a esa posibilidad y obviamente se abre un abanico de demanda bastante grande. Instalando el servicio de Uber aquí en la ciudad de Puerto Madryn, o en la zona generaría una situación sumamente crítica para lo que es el servicio de taxis en sí y Remix también, ¿no? Sí, en cuanto también a la parte laboral, habla de crear 100 puestos de trabajo, ¿de dónde sacó esa fantasía? ¿Hay trabajo para todos si se suman al Uber? No, no. Vos imaginate que si a nosotros nos merme el trabajo, tanto a taxi como a Remix, ¿qué va a ser lo primero que vamos a hacer? Vamos a tener que bajar los choferes. ¿Y a dónde los va a poner? Hay 300 familias que reciben ingresos a través del taxi, más los empleados que tenemos como operadores. Entonces, me parece que hay un apresuramiento, un desconocimiento y que se ha tomado esto todo a la ligera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!